Ok mi gente, estamos de regos con todos de esa noche Somos sus amigos musicales Morelos, vamos a dar inicio Con este Pacheco, con todos de esa noche Ok, vamos con este que se llama De Noche Vianney, vámonos De Noche Vianney, vámonos Yo sé que su madre me quiere, todo lo que debía estar diciendo Yo sé que su madre me quiere, todo lo que debía estar diciendo Pero no importa si no me quiero, es que ella siga viniendo Pero no importa si no me quiero, es que ella siga viniendo Ay, 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 ay Y esto va para toda mi gente bonita 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 No te quedaré porque estás venido, pero yo sé que te gusta conmigo. Ay, ay, ay. Espera nomás. ¿Dónde viene? ¿Y qué te hace? ¡Oipa! Yo sé que tú te requieres, cuando quédes me llantas a tu cielo. Yo sé que tú te requieres, cuando quédes me llantas a tu cielo. Yo sé que tú te llantas a tu cielo, cuando quédes me llantas a tu cielo. Pero no te quiero, pero no te quiero. Si que tú te IQ alguien, pero meSee que te desire. Ray, ay, 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 ay. No te quiero, pero ya para siempre te voy, para siempre te voy. Que me sé de tu liz purchasing hoy en un saludo. Yo sé que tú te quiero, pero ahora para siempre ya te voy para siempre te voy. ¡Oipa! 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 ¡Eso! ¡Y lo hay, y lo! ¡Eso! ¡Ok! ¡Y lo hay más! ¡Y lo hay más! ¡Qué barbaro! ¡Órale pues!